Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con ASP.NET Core que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado, video número 4, habíamos creado nuestra aplicación con el Visual Studio Code desde la línea de comandos Entonces ahora vamos a comenzar a trabajar con el entorno de desarrollo Microsoft Visual Studio Vamos a comenzar a crear aplicaciones acá con Visual Studio Code pero dentro del entorno de Visual Studio Para ello vamos a utilizar la base de datos para almacenamiento del proyecto que vamos a realizar en este curso Vamos a utilizar la base de datos MySQL En mi caso, recomiendo utilizar un gestor aquí integrado que te pueda servir para otros cursos como el XAMPP Yo lo tengo instalado acá, de cursos previos Y como interfaz gráfica vamos a utilizar el Navicad Premium Interfaz gráfica para lo que son la creación de tablas y el manejo de datos aquí en MySQL Y bueno, entorno de desarrollo Visual Studio Code Ok, entonces bueno, vamos a hacer lo siguiente En primer lugar, vamos a crear la base de datos Que va a estar compuesta con dos tablas Vamos a crear una tabla de usuarios y una tabla de productos en este primer momento Porque vamos a desarrollar un CRUD sencillo pero con autenticación Ok Ese va a ser nuestro proyecto práctico de este curso básico de ASP.NET Core Pero utilizando base de datos MySQL y no SQL Server como usualmente hacemos Muy bien Entonces, como te dije, él está aquí abriendo el puerto 3306 El MySQL Y podemos entonces aquí crear una nueva conexión MySQL El nombre de la conexión va a ser Curso O ASP.NET Core Básico Así Le dejo el root y password Creo que no tiene password Déjame ver Sí, mira, hay conexión exitosa No hay password Password en blanco Cuando se instala el Xchamp Él te instala un usuario root Pero con password en blanco Le damos OK Y aquí podemos abrir para comenzar a crear las tablas Muy bien O en este caso la base de datos Vamos entonces a crear la base de datos Esta es la conexión Ahora vamos a crear la base de datos A ver New Database Aquí tenemos Nombre de la base de datos Vamos a colocarle Core Básico Así En el Character Set Vamos a utilizar El Vamos a ver aquí El UTF 8 UTF 8 Exactamente Collation Bueno Vamos a colocarle aquí General Le damos OK Y estamos listos Tenemos aquí entonces A Core Básico Quiere decir que ya podemos crear nuestras tablas Como te dije Vamos a crear una primera tabla La primera tabla Vamos a llamarla Usuarios New Table Aquí Entonces vamos a hacer lo siguiente Va a tener ID Va a ser de tipo Int No nulo Y Primary key Perfecto Próximo campo Podemos colocarle Nombre El nombre de la persona Varchar Y nos sirve con 50 El próximo campo Vamos a llamarlo Login Varchar Puede ser 25 O 15 Ok El próximo Password El próximo Varchar 15 Vamos a colocarle un estado De si está activo Si o no S o n Y un nivel Puede ser 25 Entonces aquí tenemos nuestra primera tablita Cibernauta Esta va a ser La tabla De Usuarios Le damos aquí en save Y guardamos Usuarios Ya luego vamos a crear la tabla De productos Ok Aquí tenemos a usuarios Listo para comenzar A revisarla Y si queremos ver Su Estructura Nos vamos aquí a design table Y vemos la estructura Perfecto Vámonos entonces a crear nuestro primer proyecto Con Visual Studio Y ASP.NET Core Nos vamos aquí a file Y le vamos a decir New Project Bien Entonces Aquí en la parte de web Llegamos A donde nos dice Bueno Antes vamos a seleccionar C Sharp Y en C Sharp Tenemos una serie de Opciones Recuerde que este es el Visual Studio Versión Community Edition Ok Si nos vamos a la parte de web Vamos a encontrar ASP.NET Core Web Application Que esta es la que necesitamos Y aquí en Net Core Podemos ver Otro tipo de Opciones Pero si nos vamos aquí a web Que es lo que queremos ASP.NET Core Web Application Le vamos a dar ok Nos va a salir una plantilla Cibernauta Y nota que tenemos aquí ASP.NET Core 1.0 1.1 2.0 Y el sugiere 2.1 Tenemos toda esta serie De plantillas Una con Model View Control Es decir Una aplicación Web Application Pero utilizando el patrón MVC También tenemos Aplicaciones en Angular React.js Y React.js And Redux Pero el de nosotros Es este Empty Para crearla Desde cero Para estudiar ASP.NET Core Desde cero Vamos a darle ok Muy bien Él va a tardar un poquito Acá Pero al final Vamos a ver Esta pantalla Que es la pantalla Inicial del proyecto Vamos a esperar Que él termine aquí Algunas configuraciones Finales Ok Aquí todavía se nota Que está trabajando Muy bien Cibernauta Entonces al final Ya tenemos nuestra Aplicación Creada Y vamos a comenzar A revisar Lo que son Los programitas Estos Program CS Y Startup CS Esto lo vamos a comenzar A ver en el video Número 6 De esta serie Un abrazo Y hasta entonces No sepas No sepas No sepas